Hola, 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 bienvenidos a este octavo recorrido de Rodando Estadios y hoy me vine a Caballito, estoy en la capital de la provincia de Buenos Aires me vine al Estadio Arquitecto Ricardo Echeverry la casa de Ferrocarril Oeste qué lindo estadio y qué lindo predio tiene además del estadio, la cancha de básquet, cancha de hockey, cancha de voley un montón de deportes son los que se hacen acá mismo también en el estadio es un club con mucha vida, con mucho movimiento en lo que es el estadio, los alrededores, el predio justamente esa es la primera del fútbol profesional que está entrenando ahora mismo acompáñenme a este octavo recorrido, hoy la cancha de ferro así que como ya saben me voy a intentar meter a todos lados campo de juego, vestuario, sala de prensa, sala de transmisiones así que acompáñenme en este octavo recorrido de Rodando Estadios hoy la cancha de ferrocarril Oeste acá donde está entrenando la primera que miren lo que es el pasto está muy pero muy lindo pero es de sintético no es una cancha de pasto natural sino que es de sintético que me dijeron que está próxima a estrenarse así que muy linda, la verdad está divina bueno acá se puede ver la estatua del grandísimo Cacho Zacardi el ídolo de acá de ferro y miren ahí dando todo el chavo todo es acreditado por la casaca de ferro acá estoy abajo de la platea sur de la platea principal la tenchada de ferro está el estadio de básquet está el estadio de básquet que bueno ahí saluda a las chicas tremendo estadio miren lo que es es una locura y esto está abajo de la platea sur de la platea tichada de ferro así que muy linda muy pero muy linda vino hace poco la selección nacional de volei me estaban comentando acá y bueno es una cancha que se usa además de para jugar al básquet también se la hace de volei así que hacen un 2x1 ahí pegadito a la cancha de básquet está el vestuario que muy pero muy moderno está a estrenar te digo porque está muy prolijito muy muy nuevo muy impecable que bueno sería otro de los vestuarios en este caso el de básquet bueno estamos en la zona de utilería fíjense acá estamos llenos repleto de botines esta habitación es solo para el lavado de los botines por acá otra portita pasamos al sector de utilería con su cocinita bueno muchas bufandas muchos cuadritos acá está lleno de los banderines de los partidos y por acá nos mandamos al vestuario local o sea muy pero muy grande televisión por ahí como en todos los vestuarios equipito de música para antes del partido está todo así medio enquilombado porque está entrenando el plantel profesional ahora por acá sector de duchas y clavaron clavaron jacuzzi los muchachitos de ferro y también por acá peletas de agua fría de agua congelada para después de los partidos también hay acá en todos los estadios el lugar de de los santos de las vírgenes para antes del partido que no falta en ninguno los baños no a ver ahí está las bachas todos los sectores de inodoros por acá también los recorremos todos muy lindo bastante amplio el vestuario pero me encanta porque es la primera vez que estoy haciendo el recorrido del vestuario en uso y también para que vean lo que es un vestuario cuando están los jugadores que es un quilombo básicamente como pasa en todos los clubes nos mandamos al sector de de masajería ahí están un par de los muchachos así que acompáñenme que se vienen muchos pero muchos lugares más esto es todo a la oficina del técnico por la puertita de allá pasás a lo que es el sector de masajería donde estaban los chicos ahí haciéndose un par de masajes y esta es la oficina del técnico que tiene sus duchas tiene su baño tele dispenser ahí muy muy pero muy completita pasando lo que es la oficina del técnico tenemos miren nos metemos adentro bien al interior del estadio la caldera acá gigante y acá mismo mira lo que es esto acá mismo es donde lavan las camisetas todo lo que es utilería del club todo por acá se hace todo acá el sector de lavandería pero está pegadito muy cerca del vestuario lo muestro porque es la primera vez que lo veo en un estadio así que me parece muy pero muy interesante la lavandería de ferro mira nunca la viste acá la tenés todo todos los los detalles del estadio lo ves acá por rodando estadio anda tiraba el chivo tiraba el chivo estamos en lo que es la sala de prensa por acá donde habla el técnico los jugadores después de los partidos el que quiera que cuenta con una linda tele por acá para publicidades seguramente entre 15 o 20 personas cómodas yo creo que entran acá es un espacio bastante grande cuenta con aire acondicionado la iluminación está muy bien iluminado también nos estamos dando el lujo de venir a la sala de prensa de ferro muy linda la verdad me gustó me gustó mucho y miren donde me encuentro estoy en el estadio de ferro recordemos que este estadio fue inaugurado el 2 de enero de 1905 que lujazo me estoy dando de estar acá estoy en el césped estoy en el campo de juego las medidas del campo de juego del estadio de ferro son de 105 por 70 metros claramente por su buena ubicación geográfica dentro de la capital lo han utilizado muchísimos equipos argentinos el estadio Ricardo Echeverry entre ellos Boca River San Lorenzo Vélez Chacarita Argentino Junior entre muchísimos equipos más de los cuales el más prolongado fue el de Argentino Junior que lo utilizó de 1995 a 2003 porque bueno estaba en reformas de su estadio por si no se ve en el recorrido de Argentino Junior también está en mi canal así que vayan a chusmearlo también de paso estoy en el estadio más antiguo del fútbol argentino y el segundo más antiguo de Latinoamérica así que lindo dato ese quizás no lo sabían ferro tiene el proyecto de la ampliación del estadio de las cuales consta de terminar lo que es el ala derecha de la Platea Sur que es justito la que tengo acá a mi espalda es un proyecto a largo plazo la idea es que el estadio cuando finalice el proyecto entren 27.000 espectadores de los cuales la Popular Oeste va a tener una segunda bandeja por allá se va a hacer la Platea Norte con una capacidad para 2.500 personas y bueno esta es la Popular Este que acá es donde viene la tribuna visitante está en plena construcción la están haciendo en estos precisos momentos que también va a contar con una capacidad para entre 2.500 a 3.000 personas y después para finalizar estas seis etapas la idea es que todas las tribunas estén techadas en un futuro un lindo proyecto el de ferro que esperemos que a lo largo de los años se lo puedan lo puedan cumplir lo puedan llevar a cabo no es fácil construir un estadio y más en estos tiempos con el dólar tan complicado esperemos que este proyecto de ferro a largo plazo se finalice también por qué no cuando se finalice el estadio hacer el recorrido con el estadio terminado actualmente el estadio al estar en obra cuenta con una capacidad para 8.300 espectadores de los cuales 3.800 casi 4.000 entran acá en la Platea Azur la que tengo a mi espalda sentados a mi espalda la Popular Oeste que es la que se terminó hace muy poquito tiempo que cuenta con una capacidad para entre 2.500 a 3.000 personas ahí es donde va la barra del ferroviario un estadio donde se hicieron muchísimos conciertos tocaron los Guns N' Roses Daddy Yankee Iron Maiden Calle 13 Charlie García otro datito todos los los cantantes todos los músicos que pasaron por el estadio de ferro interesante bueno estoy en el hall central por allá salen los jugadores del vestuario hacen toda esta pasada por acá por el hall y bueno por la puertita de allá se sale directamente al estadio que es por donde pasamos recién por acá al costado donde se hace gimnasia artística todo lo que es gimnasia bueno acá tenemos un poco lo que es el gimnasio muy lindo un escaloncito más arriba acá es donde está la prensa escrita donde ven los periodistas hacer el partido una puertita un pasillo y estoy en la sala de transmisiones estoy en el pasillo donde se transmite el partido chiquita pero cómoda el partido se ve de un lujo como siempre muy linda está está muy linda la cabina tiene unas ventanas acá estos ventanales que no quiero no quiero probar pero me parece que se abren y ahora les muestro como se ve como se ve desde acá el partido que bueno ya saben que las cabinas de transmisiones tienen tienen una vista particular excepcional esto es lo que sería el micro estadio esto fue finalizado y hecho hace muy pero muy poquito tiempo acá se juega sal se juega al volei se juega al basket se juega a todos los deportes handball muchísimos deportes así que es un micro estadio gigante es un micro estadio dividido en dos uno con el estadio de papi que vimos anteriormente otra cancha de papi más y bueno la de madera para el basket y el volei también muy bueno estoy en la tienda oficial de Ferro que entré para preguntar el precio 9.900 pesos es la casaca titular la suplente la que ustedes quieran tres cuotas sin interés ratito así que nada para los hinchas de Ferro que estén viendo este video 9.900 en la tienda oficial de Ferro y llegamos al final de este octavo recorrido de rodando estadios seguimos sumando estadios si les gustó el video no olviden ponerle me gusta suscribirse compartirlo comentarlo todo lo que esté a su alcance háganlo que me ayudan un montón de verdad gracias a todos por estar ahí nos vemos en el próximo estadio anda a saber en cual les mando un beso gigante nos vemos la próxima chau chau pasó tranquila no pasó nada chau chau